La vida y el triste final de Gary Daniels. Gary Edward Daniels, artista marcial y actor de películas de acción. Después de su carrera como kickboxer, ha participado en más de 50 películas. La ciudad de Surrey, en Inglaterra, vio nacerle el 9 de mayo de 1963. Un niño apasionado con el mundo de los superhéroes, que decidió volcarse en el mundo de las artes marciales cuando por primera vez visionó el tráiler de Operación Dragón o Enter the Dragon de Bruce Lee. Apodado como Danger Man, Gary Daniels comenzó su carrera en las artes marciales en Inglaterra, compitiendo en campeonatos como miembro de la asociación británica Amateur de Full Contact, creada en 1979 con Steve Babs como instructor jefe. Su estilo de lucha agresivo le supuso el triunfo de 12 combates por KO, aunque también la pérdida de 3 combates por descalificación. Decidió entonces que su modo de pelear era más acorde al de Estados Unidos, donde se trasladó, concretamente a Florida en el año 1980. En su primera pelea en los Estados Unidos, el 3 de marzo de 1980, Daniels derrotó a Sherman Big Train Bergman, quien un año antes había perdido el campeonato mundial de Full Contact contra Jean-Claude Van Damme en el campeonato Sunshine State en Coconut Grove, Florida. Perdió en semifinales por decisión arbitral. Su siguiente combate fue en Orlando, Florida, en donde noqueó a Team Nightlife Williams en 18 segundos, compitiendo para la Asociación Mundial de Karate, la WKA. En un combate de la Asociación Profesional de Karate, noqueó a Calvin Brown en dos rondas. Fue entonces cuando viajó a California y consiguió el campeonato mundial en categoría peso ligero bajo la Asociación de Karate Profesional, la PKA. En 1993, después de conseguir unas cifras de 22-4 con 21 caos, Gary Daniels se retiró del kickboxing para dedicarse al mundo del cine. Su carrera cinematográfica comenzó en Filipinas, en donde se le pudo ver en dos películas de bajo presupuesto. Su primer papel como protagonista vino después de la película Ring of Fire de Don the Dragon Wilson, en la que compartía escena con Michael J. White. Se llamaba Capital Punishment y entre el reparto se encontraban conocidos como David Carradine, Tadashi Yamashita o Mel Novak. Daniels, después de algunas películas más, en 1993 participó en City Hunter de Jackie Chan, en la que hacía de esbirro de Richard Norton, en la que pudimos ver su magnífica flexibilidad y técnica de piernas. A partir de 1995 realizó la tarea de productor para algunos films como Rage de Joseph Murray. Uno de los papeles por el que es más reconocido es el de Kenshiro, en la película Adaptación del manga El puño de la estrella del norte. En 2005 apareció en la película de Steven Seagal, Submerged. Entre sus más conocidas películas destacan American Street Fighter, White Tiger, Blood Moon, Recoil, Fire Power o Exterminio, Cold Harvest. Una de sus últimas apariciones es en la película Tekken, adaptación del famoso videojuego en la que representa al kickboxer Brian Fury. En cuanto a su vida como artista marcial, Gary Daniels ha practicado multitud de artes marciales como el Muay Thai, Karate, Taekwondo, donde obtuvo su cinturón negro a los 16 años, Ninjitsu, bajo las instrucciones de Mark Russo, Aikido, Judo o estilos de Kung Fu como Sil Lung Wong Gar Kuen, puño de Shaolin de la familia Wong, estilo que aprendió de su Shifu, Winston Omega. En sus películas usa una mezcla de todo su repertorio marcial, predominando el uso de fuertes y rápidas patadas y a veces el uso de complejas coreografías de manos. No obstante, en sus películas hace mucho uso de armas de fuego, por lo que se le podría encasillar como un actor de acción, más que de artes marciales. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Gary Daniels. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video.